Estamos de aniversario En Radio Natividad damos la gloria y honra al Dios de Israel Por permitirnos llevar su palabra durante 10 años Radio Natividad La voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Tenemos que decirle al Señor que nos dé la fidelidad Para estar en esa comunión con Dios Porque dice la palabra de Dios En Mateo 24, 42 Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre Estén preparados ¿Cómo estar preparados? ¿Esto qué? ¿Quién predica esto? Lo oímos por ahí muy fácilmente El Señor va a venir Sí Nosotros también lo decimos La iglesia lo predica, lo reza, lo ora, lo recibimos en la iglesia Creo y el credo es ¿Qué es el credo Isidro? Ahí es donde están contenidas todas las verdades de la fe Muy bien, entonces creo que ha de venir a juzgar vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la santilecia católica, la comunión de los santos El perdón de los pecados y la resurrección de los muertos La resurrección de los muertos Creo, en eso lo creo El Señor Jesús, la muerte no tuvo, no se pudo quedar La muerte, el Señor Jesús venció la muerte El Señor Jesús también venció algo que tenemos todos La soberbia Uy Señor Jesús Eso es una cosa que necesitamos Darle permiso al Señor para que obre en nosotros Y podamos nosotros vivir Y poder decir El Señor es mi Dios y mi Salvador Con Él estoy seguro y nada temo De Isaías 12 De el Salmo responsorial que hoy tenemos El Señor es mi Dios y mi Salvador Con Él estoy seguro y nada temo Nada temo Esa palabra, temor ¿Usted la conoce Isidra? Uy sí, miedos y temores que son lo que tanto agobia A cada una de las personas en los momentos difíciles Cuando no hemos descubierto Y no hemos tomado en cuenta la palabra del Señor Que nos dice, no teman Hay 365 veces que el Señor nos dice en su palabra No teman, no tener miedo Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor Él es nuestro Padre Nosotros somos sus hijos Él es nuestro Dios Nosotros somos su pueblo Hoy tenemos el Salmo 15 Isaías El Salmo De Isaías Este Isaías 12 El Señor es mi Dios y mi Salvador El Señor es mi Dios y Salvador Con Él estoy seguro y nada temo El Señor es mi protección y mi fuerza Y ha sido mi salvación El Señor es mi protección y mi fuerza Y ha sido mi salvación Den gracias al Señor e invoquen su nombre Cuenten a los pueblos sus hazañas Proclamen que su nombre es sublime Alaben al Señor por sus proezas Anúncienlas a toda la tierra Griten jubilosos habitantes de Sion Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes Griten jubilosos habitantes de Sion Porque Él es Dios El Dios de Israel ha sido grande con ustedes Dios ha sido grande Dios ha sido poderoso Dios ha sido misericordioso Dios es compasivo Dios es fiel Y nos ama con un amor que es eterno Él nos dice una y otra vez Que Él nos ama Que nuestros nombres están escritos en la palma En la mano de su mano Que nuestro nombre está en Él cuida de nosotros Como quien cuida de la niña De los ojos O sea, cuánto amor y cuánta ternura De nuestro Dios Pero nosotros no acabamos de comprender Por eso necesitamos pedirle al Señor Que nos dé la gracia de su espíritu Para nosotros poder entender y comprender Cada una de las verdades Que el Señor nos dice Nos expresa Nos lo dice de una y otra forma Por eso al acercarnos a la palabra de Dios Y al oír la palabra de Dios Aumenta en nosotros la fe La confianza y la esperanza en el Señor Porque de verdad es que solo De rodillas delante de Él Y a la luz de su palabra Es que nosotros podemos entender Y comprender cuán grande es el amor De nuestro Dios Cómo Él nos ama infinitamente A cada uno Y nos conoce por nuestro propio nombre Por eso no tener miedo Porque miedos y temores No vienen justamente de Dios Son esos pensamientos Que vienen a atormentarnos Y a traer para nosotros confusión Miedo y temor Por eso no tema Dice el Señor Cómo lo vamos a amar Bueno, mejor dicho Cómo vamos a entender nosotros Cómo lo vamos a entender Si no tenemos esa revelación Cómo lo vamos a amar Con todo el corazón Si no creemos que Él nos salva Él nos salva Por eso mis queridos hermanos y amigos Que están en sintonía en este momento ¿Qué podemos hacer nosotros Con nuestros miedos y temores? Pues precisamente Proclamar La sangre de nuestro Señor Jesucristo Cómo hacemos para nosotros Entender eso Cómo lo vamos a amar Con todo el corazón Si no creemos que Él nos salva Jesucristo vino Para A ver, Isidira, ¿cómo es? Vino Para salvar Salvar Sanar Y liberar Y liberar O mejor dicho Para salvarnos Sanarnos Y liberarnos Liberarnos La libertad No la trae el Señor Por eso de verdad Cuando uno ve un crucifijo ¿Qué debe pensar inmediatamente? Que el Señor Jesucristo Extendió sus brazos en la cruz Y consiguió para Dios Un pueblo libre Él ha venido a traernos A nosotros la libertad Porque el pecado Trae para nosotros Miedo, temor Y nos esclaviza Nos hace presos justamente Sin embargo el Señor Al dar la vida por nosotros Nos dice la palabra misma Que Él compró a hombres De toda raza, nación, lengua y pueblo Y es extender los brazos en la cruz A ver que Él Vino a traernos la libertad La liberación Conozcan la verdad Y la verdad os hará libres Conozcan la verdad Y la verdad os hará libres Y la verdad os hará libres Y la verdad os hará libres